Nos acompaña la ponente Ana Carla Barros Sobreira con el tema herramientas y procesos de evaluación en entornos de aprendizaje virtual, percepción del profesor a la luz de la teoría de la complejidad. Me voy a permitir leer un poco de su extracto curricular. Ana Carla pertenece a la Universidad Federal de Uberlandía, Minas Gerais, Brasil. Es máster en estudios lingüísticos. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, se oye claro, pero creo que se quedó congelada su imagen. Si está teniendo problemas con esto, podríamos desactivar la imagen. En la parte de abajo tenemos una opción que dice Stop Cam para que los recursos se centren en el audio. Bueno, ¿me escucha? Claro, claro, claro. Sí. ¿Me puedo desactivar? Listo, a ver, ¿podría hablar de nuevo? ¿Me escucha? Bien, ¿usted me escucha? Pues se escucha mejor que hace unos momentos. ¿Podría seguir hablando? ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí. Bien, entonces continúo leyendo su extracto curricular para dar inicio a la exposición. ¿Usted me escucha bien? Sí, yo lo escuché muy bien. Sí, entonces continúo. Es máster en estudios lingüísticos, especialista en enseñanza de idiomas por computadora y tiene licenciatura en letras. Participa en el grupo de investigación sobre cognición, afecto y literacidad crítica, coordinado por el profesor Dr. William Mineo Tagata. Trabaja en las áreas de literacidad digital, literacidad crítica y literacidad con contexto indígena, enseñanza de idiomas mediada por computadora y enseñanza online. Entonces, cedo la voz a la ponente. Ajá, ya podemos ver su presentación. Está teniendo un problemito con... No sé, ¿puedes escucharme bien? Este, si gustas podemos... Ya tenemos aquí tus diapositivas. Ya se pueden ver en pantalla para que... Bueno, al parecer la ponente nos dejó, nos dejó, pero supongo que en unos momentos regresa. Yo no diría que nos dejó. Yo diría que tiene problemas de conectividad y que puede sufrir en este momento una angustia enorme, ¿no? Porque no ha podido conectarse. Pero bueno, ¿cómo has visto estas dos ponencias? ¿Qué comentarios tendrías alrededor de este primer arranque? Bueno, en realidad es la ponencia anterior, ¿no? ¿Qué comentarios te dejó la... o qué reflexiones te dejó nuestra ponente anterior? Se me hizo bastante interesante este aspecto, porque habíamos hablado de que el profesor no quiere... No quería, pues, como tal, tomar esta capacitación y, pues, se había planteado eso, ¿no? Y ahora plantear que tal vez es por un miedo de cómo se queda con respecto a los alumnos, este miedo de entrar con actividades nuevas, se me hizo bastante interesante, ¿no? Y también mencionaba algo que también se me hizo importante, ¿no? El hecho de que nos centramos bastante en la tecnología y justo lo que comentaba en el panel el doctor Edel, que era más centrarnos en el aprendizaje que le grabamos con la tecnología. Creo que son los puntos que se me hicieron más importantes, pues, de todo a... de la ponencia, ¿no? Además de estar llevando, pues, la evaluación de esta capacitación que se está generando en los adolescentes. Bueno, ya regresó Ana Carla, vamos a pruebas a ver si... si lo logro y si no, regresamos a los comentarios. Ana Carla, ¿puedes escucharme? ¿Puedes hablar, por favor? ¿Tienes cerrado el micrófono? ¿Entonces sí que pudieras abrirlo? ¿Puedes escucharme? Parece ser que ya estás con nosotros, pero por algún motivo te tengo con el micrófono desactivado. Entonces, no logro escuchar lo que dices. Veo que me comentaste en el... Bueno, que saludas, pero no te escuchamos. Ah, perfecto, ya te escuchamos bien. ¿Podrías seguir hablando? ¿Puedes que se escuche bien? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. ¿Hola? Este... ¿Estás también todo? Pues, se escucha un poco entrecortado, pero ya te escuchamos. ¿Podrías seguir hablando? Sí, parece que estamos teniendo un problemito de transmisión. Esto último ya... Está cortando. Está cortando mucho. No sé qué es. Creo que aquí es un retraso porque si te escuchas bien, solo tarda un poquito en llegar la señal, pero te estoy escuchando bien, pero te estoy escuchando bien cuando te escucho hablar. Entonces, vamos a pasar a la exposición. Por favor, intenta hacer un... Me sale un mensaje aquí que tu internet... Sí, sí. Me sale un mensaje aquí que tu internet está... Ok, entonces, vamos a iniciar la transmisión. Te aviso cinco minutos antes de que se nos acabe el tiempo de exposición para pasar a preguntas. Sí, entonces, voy a cerrar mi ponencia. Y tú puedes poner, por favor, porque mejor... Creo que mejor... Sí, aquí ya estamos viendo tu presentación. Ya se compartió. Entonces, tendremos... Ya. Y en la pantalla, ¿tú puedes ponerse, por favor? Porque creo que puede mejorar la presentación, ¿no ve? Sí, ya estamos compartiendo la pantalla. Solo basta con que nos diga el siguiente para ir avanzando. Entonces, buen día a todos. Nos queda como seis minutos. Quiero dar las gracias por la oportunidad de participar del evento. Y mi acogida también a las veces. Y nosotros... ¿Me acogida? Sí. Ya. Ya. Gracias, entonces. En realidad, eso es un relato de una práctica pedagógica que se produjo en Bolivia. ¿Me escucha? Sí, se escucha. ¿Me escucha, no? Entonces, trabajar con profesores de portugueses para extranjeros de nivel avanzado de portugués. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Esa práctica pedagógica se desarrolló antes de la pandemia. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Tenemos, es difícil la política en Bolivia y algunas veces los alumnos tienen la fecha del examen, pero no pueden comparecer para hacer el examen. Entonces pensamos en hacer un curso totalmente virtual que ayudase a los alumnos a hacer el examen aquí mismo en Oruro y que no tenga necesidad de viajar. Pues bien, empezamos a crear un curso preparatorio para el examen CELPI-BRAS y que fuera totalmente en línea y que no es difícil de los alumnos que tuvieron que deslocarse a otras ciudades, como les he dicho, La Paz o Santa Cruz de la Sierra. Ustedes pueden poner la tercera imagen, por favor. Sí, la próxima, por favor, porque... Muy bien, ahí está bien, ahí está bien. Y ahí, antes, antes, la anterior. Y en esa época, ahora no, la cosa está mucho más desarrollada, tenemos muchas... Muy bien, gracias. La cosa está muy bien desarrollada, ya tenemos muchas interfaces, ya tenemos muchas plataformas. Pero en esa época, en 2018, teníamos el MUDO, que era muy conocido, es de MUDO también, que es muy conocido, y fueron, espero, no era muy accesible para todos los profesores. Y la edad de mis alumnos, de los alumnos, es más o menos en Pehuahuá hasta mayores. Por ejemplo, alumnos de 15 años, hasta alumnos de más de 50 años. ¿Por qué? Porque los alumnos que salen batilera en Bolivia, ya ian directo para la universidad en Brasil, para hacer la licenciatura en Brasil. Y los mayores ya eran profesionales, entonces, ellos tenían, ellos ian a hacer una maestría o doutorado. Pero todos tienen que elegir la plataforma Schoology. ¿Por qué? Porque era agradable y tenía una fase más joven. Muy bien. Hicimos el curso y todo iba muy bien. Tenía los materiales de los profesores, los alumnos participaban. Usábamos también Audacity, yo creo que ustedes conocen, para grabar las voces de los alumnos. Tenían clases... Todo iba muy bien. Hasta que ha llegado el momento de la evaluación. Y... En ese entorno virtual de aprendizaje que eso llamamos, la interfaz de Schoology, cuando se llega el momento de la evaluación, empieza el gran problema. ¿Por qué? Porque los profesores no estaban acostumbrados a tener evaluaciones en el entorno virtual de aprendizaje. Y para hacer esa sesión, claro que tenía que tener un embasamiento teórico, y el embasamiento que usamos a ser la teoría de la complejidad. ¿Y qué es eso? Como tengo poquito tiempo, yo voy a hacer un resumen muy rápido de lo que se entiende por la teoría de la complejidad y cómo la usamos dentro de los entornos de aprendizaje virtual. La verdad es que cuando se habla de teoría de la complejidad, no estamos hablando de una teoría, porque ella no existe. Es un nuevo paradigma de estudios en que involucra muchas teorías, por ejemplo, como la teoría del caos, de los fracasos, y otras teorías. Pues bien, ese nuevo paradigma propone una visión holística de los sistemas dinámicos, es decir, de los sistemas que cambian con el tiempo, y los entornos de aprendizaje virtual son observados en la teoría de la complejidad como sistemas adaptativos complejos. ¿Pero qué es eso? Son sistemas que se adaptan a nuevas realidades, se modifican o cambian, e interactúan de formas complejas con todos los elementos que hacen parte del sistema o fuera del sistema. ¿Cómo es eso? Para entender a grosso modo, es así. Tengo un entorno de aprendizaje virtual. El entorno está dentro del ciberespacio. Él interactúa con el ciberespacio. Pero dentro de... Entonces, tiene las actividades, las evaluaciones, tiene los fórums, los chats, que todos están interactuando. Y aparte de eso, tiene el profesor y los alumnos que también están interactuando. Y aparte de eso, tiene todo el universo, todo el mundo de los alumnos que están interactuando. Entonces, es un sistema interactivo. Y es eso que vemos dentro de la teoría de la complejidad. ¿Ustedes pueden poner la próxima ponencia, por favor? La próxima, por favor. Entonces, miren, la próxima ponencia, por favor. Miren, es la evaluación, cuando pensamos en la evaluación, en los tradicional, ella es una evaluación competitiva, es una evaluación que pone calificaciones en los alumnos, es excluyente, porque si el alumno no tiene la nota que quiere la escuela, el profesor, él es excluido. Eso no pasa dentro de los entornos de aprendizaje virtual, porque la evaluación dentro de ese entorno, ella es un sistema. Y ella tiene que ser construida colaborativamente. La construcción del conocimiento es compartida. Aparte de eso, él tiene que desenvolver en su alumno el pensamiento crítico, la interacción, la autoreflexividad. Hay que tener discusiones frecuentes. Un otro punto a ser observado, es que la evaluación en los entornos de aprendizaje virtual no puede concentrarse en la evaluación final, y la calificación final tiene que concentrarse en el proceso y aparte de eso, en el contexto en que está inserida la evaluación. Entonces, es todo un sistema complejo para que se adopte la evaluación. Y ha sido ese el grave problema. Los profesores no estaban preparados para esa clase de evaluación. ¿Ya? La próxima pronuncia, por favor. ¿Qué es eso? Ha sido una investigación cualitativa, con foco en la investigación online, donde analizamos dos unidades de análisis. El entorno de aprendizaje virtual, el school-toe, específicamente el curso de preparatorio para el ensayo de selpibras, y aparte de eso, una análisis micro, donde hicimos cuestionarios con los profesores, grupos focales virtuales, encuentros, y en línea también. Y todo eso para entender qué entendían los profesores de esta evaluación virtual. No nos concentramos en la... ¿Ya? El objetivo de la investigación no ha sido los alumnos, ha sido la visión del profesor a respecto de la evaluación virtual. ¿Y qué logramos con esa investigación? Por favor, la próxima ponencia, por favor. ¿Qué obtuvimos? Ahí están los profesores. Solo son fotos que estoy mostrando de los profesores, hablando con los alumnos. ¿Ya? ¿Y cómo se hizo? Para empezar, preparamos, elaboramos dos hipótesis para que esas hipótesis pudieran ser respondidas al final de la investigación. La primera hipótesis. La evaluación en línea reproduce el modelo de evaluación tradicional. Es decir, en los entornos de aprendizaje virtual, se tiene un proceso contradictorio, guiado por un enfoque tradicional en el que la evaluación es la diversificación. Mire, eso no es una afirmación, eso ha sido la hipótesis inicial de la investigación. ¿Ya? El segundo, la evaluación formativa utilizada por el maestro, en los ambientes de aprendizaje virtual, no presenta esencialmente la interacción o voluntad formativa, pero en la práctica solo detecta las dificultades de los estudiantes después del proceso de iniciar y nunca durante este proceso, destacando así su carácter de regulación retroativa. ¿Ya? Eso ha sido las dos hipótesis que ha sido nuestro guía mientras hacíamos la investigación. ¿Ya? Por favor, la próxima ponencia. La próxima, por favor. Muy bien. ¿Y qué obtuvimos? Uy, qué palabra difícil para hablar. Este español me va a matar, pero ya. ¿Qué encontramos con esa investigación? Sí, el maestro de educación a distancia, que ha sido un maestro presencial, él empieza siendo el maestro presencial, y va para, migra para la educación a distancia. Él todavía ve en el proceso de evaluación en línea, la colocación de una nota, de una calificación en el estudiante. Y fija en la evaluación final y no en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es eso? Él ve que el alumno aprendió. Listo. El proceso de aprendizaje, el crecimiento del alumno, no es esto. Dos, el proceso característico de construcción del conocimiento compartido entre los participantes del ambiente virtual de aprendizaje, se pierde en el momento de la evaluación. ¿Qué pasa? Todo el esfuerzo de construcción de conocimiento, el momento que hacen un examen, tienen la calificación y listo. Todo se pierde. Y por último, fue posible observar que incluso los maestros experimentados en los cursos presenciales todavía necesitan de cursos de capacitación y talleres para comprender las características del contexto de aprendizaje virtual. ¿Ya? Entonces, mismo los maestros que son experimentados, las clases presenciales necesitan de cursos de capacitación en talleres para comprender las características del contexto de aprendizaje virtual y que son experimentados que el conocimiento compartido. Así como para practicar y desarrollar habilidades de literacidad digital, que me ha criticado algunos colegas aquí del chat, les gusta la alfabetización digital, pero yo trabajo con literacidad digital. Es decir, la gestión y el uso de las herramientas digitales para mí tiene dificultad en usar los foros, los chat, pero con el foco de evaluar su alumno, de mirar el conocimiento, la construcción del conocimiento. y tiene dificultad también el entorno de aprendizaje virtual como sistema adaptativo complejo. ¿Ya? La próxima, por favor, la ponencia. Yo dejo con ustedes algunas bibliografías que son usadas en la teoría de la complejidad direccionadas para la enseñanza, la enseñanza virtual en línea y cómo entendemos los sistemas adaptativos complejos. Les dejo, está, infelizmente, está en portugués, pero no sé si ya tiene traducción para eso. Y también tiene otros libros, se puede poner la próxima ponencia, también ustedes pueden hacer una investigación de esas referencias que le pueden ayudar a entender un poquito más de la teoría de la complejidad. Y muchas gracias, ha sido muy rápido porque parece que ha tenido problemas de conectividad, ¿no ve? Eso es típico de nuestra era, ¿no? De los momentos que vivimos y de los sistemas complejos porque todo es imprevisto. No sabemos lo que va a pasar y es eso lo que más me encanta. Estudamos la teoría de la complejidad. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia, pues, podría, este, debido al tiempo, podría ampliar esto último que está comentando por unos dos minutos. Todavía tiene dos minutos para poder ampliar este, esta información que nos está comentando. ¿Ustedes me tienen preguntas ya o quiere que amplíe? si quiere y voy ampliando los en los comentarios, ¿no ve? Si quiere, ya puedo responder, no hay problema. es que por, bueno, debido a estos problemas, pues, consumimos el tiempo de preguntas, entonces, si pudieras darnos un cierre del tema en dos minutos y, bueno, como ya sabe, estamos en el grupo de Telegram y pasar, y le invitamos a pasar al Telegram para contestar todas estas preguntas. ¿Podría darnos en un minuto un cierre? Ah, claro, claro, ya estoy viendo en Telegram también que algunos amigos han dicho que la teoría de la complejidad se puede ser usada en cualquier área, claro que se puede, pero lo que estamos desarrollando, especialmente en la Universidad Federal de Minas Gerais, hay algo de pesquisas de investigación de la complejidad y trabajamos directamente con los entornos de aprendizaje virtual y hay diferentes investigaciones, unos que trabajan con chats, otros con blogs, otros con el propio alumno, con el profesor, pero esta investigación específica ha sido la evaluación. ¿Por qué? Porque como esos alumnos de Oruro, los alumnos bolivianos hablantes de español, estaban preparándose para hacer el examen CELP-BRAS y ellos iban a pasar por un proceso evaluativo, entonces yo he concentrado la investigación en la evaluación, entonces no estaba interesado en este momento en la investigación de estudios, no estaba interesada en las actividades, no, todo estaba muy interesante y ya tenía que poder ser desarrollado otras investigaciones, pero en este momento ¿cómo se daría la evaluación? Porque al final los profesores ponían las, hacían, por ejemplo, como se hace hoy día, un examen por Google Classroom, Google Forms, hacían un examen y ponían para que el alumno responda y todo el proceso de construcción de conocimiento, ¿cómo se quedaba? Esa es la pregunta, se perdía todo, entonces se hacía, por ejemplo, un examen en PDF, el alumno respondía y listo, o entonces hacían un examen online, el alumno respondía y listo, y donde se quedaba todo el proceso de aprendizaje, eso ha sido el problema, porque pensamos en los entornos de aprendizaje virtual como construcción de conocimiento y no como una calificación final del alumno, ¿entienden? Sí, sí, claro, pues vamos a tener un poco de tiempo para seguir haciendo algunas preguntas en lo que llega el siguiente ponente, entonces vamos a retomar algunos comentarios de Telegram, por ejemplo, Irán nos comenta, no coincido en que no estábamos acostumbrados a la evaluación a través de entornos virtuales, recuerdo que uno de mis coordinadores no aceptaba que algunas de mis evaluaciones fueran en digital, pues la evidencia debía estar en papel, ¿usted qué podría comentar sobre esto? y hablaré del nombre directamente con la persona. ¿Quién ha preguntado? Ah, este, Hirán Toledo. Pues bien, el problema de la evaluación, Hirán, ya, Hirán, el problema de la evaluación es que mismo que tú hagas la evaluación en línea, por ejemplo, tú vas en, hoy día, estoy hablando ahora, ¿no ve? Venir para el nuestro tiempo porque estoy hablando mi investigación en 2018, como ha dicho, entonces no tenía muchas herramientas disponibles como tenemos hoy día. Hoy día tú entras en Google Forms, un examen maravilloso, brillante, tú haces tu examen, tú pones video, tú pones todo y el alumno puede responder y tú ya tienes la calificación, pero el problema es más grave, es que pensando en un entorno de aprendizaje virtual, el alumno no puede tener solamente la evaluación final. Claro, tus coordinadores querían una evaluación en el papel, que no es prohibido, si puede así, pero todo el proceso de conocimiento del alumno te ha evaluado. Entonces, la autoreflexividad, el pensamiento crítico, todo eso va siendo evaluado mientras estamos dando clases, dictando clases dentro del entorno virtual de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, una idea serían los los portfólios, no sé si habla esto en español, la misma palabra, los portfólios, los diarios. Entonces, cada día el alumno, pero es mucho trabajo para el profesor, yo sé, no vamos a pensar que cuando venimos para las tecnologías, para los ambientes virtuales de aprendizaje, vamos a disminuir nuestro trabajo, al contrario, más vamos a trabajar, ¿no ve? es grave, yo sé que es difícil, pero no se puede concentrar solamente en la evaluación final, no se puede. Tenemos que nos concentrar en el proceso de construcción del alumno, su pensamiento crítico y desarrollar su autoreflexividad, ya no sé si es por tu pregunta. Sí, 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 claro. Y justo en esta misma línea, Anabel pregunta en Telegram para la ponente, ¿cómo solucionaron el problema al evaluar? No hay solución en esta época, Anabel, no te voy a mentir, ha sido muy grave y cuando yo questionaba y mostraba para el profesor la complejidad de un entorno de aprendizaje virtual, muchos profesores, muchos maestros tenían resistencia a entender que no podrían o no deberían colocar una calificación excluyente en el alumno. Pero ahí todos van a ser aprobados y así han sido discusiones graves que tuvimos que tener y intentar desarrollar el pensamiento del profesor. La escuela necesita de una calificación y yo entiendo, no podemos todavía nos librar de esa calificación. Yo sé, la escuela necesita de calificaciones, pero ahí estamos, como estamos viviendo ahora en la pandemia, todo un cambio de sistema. Entonces, tenemos que pensar en un cambio no solamente de cómo digitamos las clases, un cambio de sistema de evaluación, porque ese sistema tradicional ya no se puede, Anabel, imposible, tenemos que vivir nuevos días, nuevos momentos y ese sistema tradicional ya está obsoleto, ya no se puede. Sí, Enrique, más preguntas. María Martínez pregunta en Telegram, ¿es adecuada la teoría de la complejidad para cualquier disciplina o se adapta mejor a algunas, por ejemplo, materias de letras por las ciencias? Cualquier disciplina, porque la teoría de la complejidad no ha venido o no ha venido de la área de exactos. Entonces, si empiezas a estudiar de la complejidad química y las físicas, ella viene de las áreas de exactos. Nosotros, del área de humanas y del área de letras, es que estamos nos adaptando a esa teoría para la enseñanza de idiomas, porque yo soy profesora de idiomas, ¿sabes? Yo doy clases de inglés, de portugués para extranjeros y espero mejorar mi español un día para dar clases de español para brasileño. Yo soy consciente que mi español no es tan tan perfecto como debería ser y yo tengo que estudiar un poco porque he aprendido español no en la escuela. Yo he aprendido español bajo presión aquí con las caseritas del mercado de Bolivia. Entonces, mi español es en la calle y creo que es hermoso porque es la belleza del idioma, ¿no? Entonces, la teoría de la realidad, él estudia el funcionamiento de los sistemas complejos, que no es solamente idiomas. Vamos a decir ¿por qué tenemos esa pandemia hoy día? Porque, miren, ¿por qué se empieza una pandemia en China y afecta a todo el mundo? Eso es cuestionable y la teoría de la complejidad, eso nos va a ayudar a entender. Yo creo que ustedes ya pueden indicar el efecto en portugués mariposa, no sé si es en español, es una película que es muy interesante que ustedes pueden mirar para empezar a entender los efectos que afectan todos los sistemas en el mundo. Yo no sé si la traducción está correcta, en portugués sería efecto borboleta, no sé si en español sería efecto mariposa, no sé, no estoy segura, por favor, investigaciona a internet y miren esa película que ustedes van a empezar a entender cómo pasan los problemas que empiezan en China y aquí en Bolivia estamos todos afectados por esta pandemia. Eso es la teoría de la complejidad nos puede ayudar a entender. no sé si respondo a pregunta. Sí, creo que sí deja clara su respuesta y Joana Ramírez nos pregunta ¿qué dificultades se han presentado para adaptar la evaluación de su programa a la teoría de Edgar Morín? Ah, miren, la dificultad de, pensando en la teoría de Edgar Morán, hablamos Edgar Morán, no sé cómo ustedes hablan en español, Edgar Morín, Eric, tú has dicho, voy a hablar como hablo, Edgar Morán es más fácil para mí. Miren, Edgar Morán, ¿cómo adaptamos esa teoría? ¿Qué dificultades encontramos? La dificultad en la construcción del ambiente virtual de aprendizaje, no, porque de antecipación ya sabíamos que era un sistema adaptativo complejo. Esa teoría ya está desarrollada aquí en la Universidad Federal de Minas Gerais, hay muchos profesores que trabajan con eso, la profesora, por ejemplo, es una de las mayores teóricas de los sistemas adaptativos complejos. No ha sido el problema de construcción del ambiente virtual de aprendizaje, ni trabajar con los profesores como un sistema complejo, no, no ha sido esa evaluación y va adaptada dentro de esta complejidad. Porque la evaluación me parece, después de los resultados de la investigación todo, lo que nos detectamos es que ella no hace parte de ese sistema, ella está fuera. Parece que todo el sistema evaluativo no se concentra dentro de la complejidad. La evaluación no piensa en la construcción del conocimiento ni del alumno, ni del maestro. ella está fuera, entonces la dificultad no ha sido quizá en la teoría. La teoría estaba muy clara, estaba bien abierta en nuestras cabezas, estaba bien, estaba todo bien. El problema ha sido cómo evaluar, cómo poner esa evaluación dentro de la teoría, porque ahí sí sentimos la dificultad, porque lo que repito, lo que parece es que todo el sistema evaluativo no hace parte de esa complejidad. Él tiene un objetivo, excluir, clasificar, y sigue siendo el sistema tradicional. Él no ha evolucionado. ahora mismo en todo este evento que estamos teniendo, mire, discutimos, hablamos desde el lunes que estamos acá, y cuando pensamos en el momento de evaluar el alumno, ¿qué viene a su cabeza? Una calificación, un examen, una prueba para el alumno, ¿sí o no? ¿No es verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y eso dejo abierto para reflexiones y para reflexiones porque todos, todos estamos conectados, pero el proceso evaluativo, me parece, no está conectado. Él sigue siendo un proceso de calificación. Él piensa en desarrollar la autoreflexividad ni del maestro, ni del uno. Parece-me que el proceso evaluativo sigue siendo de clasificar y no es eso más que podemos vivir. Estamos en una nueva era, en nuevos tiempos que no podemos clasificar a las personas. ¿No ve? ¿Cómo estamos tentando? ¿Qué estamos tentando? Las diferencias, las heterogeneidades, estamos tentando vivir lo diferente. ¿Y por qué seguimos clasificando nuestro alumno? ¿Por qué seguimos poniendo notas, calificaciones finales? ¿Por qué él tiene que tener un examen, una prueba? Y eso es para ser reflexionado, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Y es un tema bastante importante, ¿no? Pues ha generado también una gran discusión aquí entre los comentarios. Por ejemplo, Ana B nos pregunta en Telegram, a partir de la experiencia expuesta, ¿qué mejoras podría plantear para la instrumentación de las evaluaciones en los entornos virtuales en los profesores de sistema presencial? Miriam, Abel, ahí te dejo con la que tú reflexiones, que tú puedes mejorar como maestra, ¿cómo nosotros podemos, nosotros que hacemos parte de un sistema complejo, ¿cómo podemos eso? Porque a eso llegamos con la literatura crítica, ¿no ve? Y que tiene sus raíces, no sé si habla de sus raíces, no sé si es la palabra, pero que surge con las ideas de Paulo Freire, que trabaja directamente con esas ideas, que es la construcción de la pedagogía crítica, ¿no? Es de construir un nuevo pensamiento, es rever nuestros conceptos, es rever nuestros conceptos epistemológicos que están ya calcificados aquí dentro, entonces nosotros como maestros que venimos del presencial y pasamos para las evaluaciones o los entornos de aprendizaje virtual, pero seguimos también, como tú has dicho, las clases presenciales, ¿cómo podemos reconstruir nuestros conceptos epistemológicos? Porque, mire, yo creo que un colega me ha preguntado en el comecito ahora mismo de la charla, me ha preguntado, me ha dicho, en la escuela el director necesita de un papel, ¿ya? y cómo podemos cambiar el pensamiento de este director, de los profesores, de no nos concentrar solamente en el producto final, pero en el proceso, porque eso que hace la pedagogía crítica, la literacidad crítica, no nos concentramos en el producto final, pero en la construcción del sujeto como un ser heterogéneo que hace parte de un sistema completo, que es el sistema de ser humano. Entonces, en este momento de pandemia ahora que estamos pasando, ¿cómo podemos ayudar a mi maestro, a yo mismo como maestra, a yo como alumna, a yo como ponente, en los diversos papeles, roles que desarrollamos en la sociedad. Entonces, es mucho más complejo que cambiar solamente un sistema evaluativo. Es cambiar un pensamiento que está calcificado y que viene de muchos años, que que calificamos nuestros alumnos, que ponemos calificación, que ponemos nota, y peor, que excluimos nuestro alumno. Aquel alumno que no está dentro del sistema, que no está para el lado, él no participa del sistema. Ah, me da mucho trabajo mejor mejor que que aluno que saca un 100 en todo, es más fácil, pero aquel alumno que cuestiona, aquel alumno que es excluido del sistema. Entonces, es reconstruir un pensamiento, pensar bien en cómo yo, como maestra, tengo que auto reflexionar y pensar cómo puedo mejorar mi actuación presencial y en los entornos de aprendizaje virtual. Sí, Enrique. Bueno, pues, muchísimas gracias por este tiempo que se ha dado de contestar nuestras preguntas. Todavía quedan algunas en el Telegram, entonces, pues, le invitaría a que pasara a dar respuesta a ellos, a interactuar con todas las personas que conforman esa red y le agradecemos su ponencia. a hacer